Nanananananana Como una pesadilla incluso para el mismoredi Kruger te cruje nuestro tema inédito Deméritos del médico Tu novia es la cerda que pegue Soy un puto loco llevo camisa de fuerza Tengo insomnio y me sobra nadie Mi psicólogo acabó en un manicomio tras hacerme terapia Sordo como Natalia, si no te volaste el tema Soy el hijo que me interrumpe los esquemas Como el puzzle de Jigsaw, esto es Big Sound Duro a los pa'os, yo en Big Sound, dale cago La locura está en mí y en todo el puto planeta Observa los dibujos sádicos de mil y preta Para colmo el Navidad, yo siempre siempre oránico por toda la ciudad Mi estilo, mi marca, mi juego, mi escarda Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí, la locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mi escarda No puedo estar cuerdo, no sé que me falta La locura está en mí, la locura está en mí Arriba el ambiente caliente, con fuerza las manos al frente La gente se entiende, diviértete, tiemblen tu vientre Mi fuente se viente, agárrate donde lleva la corriente Provoco en tu cabeza un accidente Yo soy el médico y tú eres mi paciente Acelero tu curso, tu riego, me niego en tu ruego Te pierdo, hasta luego Bye bye Si es psicólogo, mi música anestesia Las mil rodas en tu entepado, confía, yo controlo Puedo con todo, no me escondo en este ruego Te respondo, te lo vuelvo por detrás Yo tengo el método, todo tu peto en un aspecto Bloqueo tu sangre, el sentido Centípeto con ímpetu Con pedo a mí, ni tú, ni tú Es natural que te quedes atónito Mi estilo, mi marca, mi juego, mi escarda Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí 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 Mi estilo, mi marca Suelo, santa Suelo, estar cuerdo No sé que me falta La locura está en mí 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 Hoy Yo soy satán y sé volar No le temo a la muerte A la ruleta rusa Miña a jugar No sigo con vida Y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas Que no sé si tengo el sida Y daría mi coche por tirarme Yerina Jolie Grabando haciéndome una patria con los pies Quiero pegar al mariconazo de Jorge Javier Y que quede muda la burra de Belén Esteban, el destino de Torres Quiero operar, no La locura está en mí Quiero ser rullar Para brillar todos los días Y es que el tema Cada diez honras que veo Me la esperaría Sin conocerlas Dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco es alguien que se casa o reza Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta La locura está en mí 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 Mi estilo Mi marca Mi juego Mis cartas No puedo hasta acuerdo Yo sé que me falta La locura está en mí 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 Exporta En Aces Santa Floor 2009 La locura se expande Continuando algo grande Que el día de la primera tienda Esté completamente acuerdo Estando el resto de acuerdo La locura es tanto relativo Puede inspirarse a tenerte cautivo A nosotros La Stryker picks it up La 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 Hoy tu novia es más cerda que pecho Y el puto no conllevo camisa de fuerza Pa' que las marinas se pasen a que las paredes Tengo insomnio y me sobra el área Mi psicólogo acabó en un manicomio tras hacerme terapia Solo como Natalia si no te volaste el tema Soy el hijo puta que te rompe los esquemas Como el puzzle de Jigsaw, esto es Big Sound Duro a los baos, en el next round, te haré caos La locura está brillando en todo el mundo en la arena Observa los dibujos sádicos de mi libreta Y para colmo Navidad, tío Siempre, siempre orgánico por toda la ciudad Mi estilo, mi marca, mi juego Mis cartas, yo sé que te gusta Yo sé que me encanta La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego Mis cartas, no puedo hasta acuerdo No sé que me falta La locura está en mí Arriba el ambiente caliente Con fuerza las manos al frente La gente se entiende, diviértete, tiende, tiende Mi fuente se entiende, agárrate Te lleva la corriente Provo en tu cabeza un accidente Yo soy el médico y tú eres mi paciente Me acelera en tu curso, en tu riego Me niego en tu ruego Te pierdo hasta luego Bye bye Soy el psicólogo, mi música anestesia Las neuronas en tu entepa lo confía Yo controlo Puedo con todo, no me escondo en este rondo Yo respeto y te la meto por detrás Oh Yo tengo el método, el antídoto a tu gueto No respeto, bloqueo tu sangre en sentido Centrípeto, con ímpetu, con Peña No me escondería, ni tú, ni tú Es natural que te quedes atónito Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí 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 Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo soy satán y sé volar No le temo a la muerte A la ruleta rusa vine a jugar Sigo con vida y quiero echar otra partida Me he follado a tantas divas que no sé si tengo el sida Quisaría mi coche por tirarme el dielina de olí Grabarla haciendo mi mujer con los pies Quiero pegar al mariconazo de Jorge, Javier Y que quede muda la burra de Belén Esteban, intestinos de toreros Quiero ver, arder Te curas y te lo pedazo desde Yaster Quisiera ser Juli para pillar todos los días Así es que tres de cada diez Por las que veo, las petaría Sin conocerlas dicen que estoy de la cabeza Pero yo pienso que un loco es alguien que se casa o reza Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi cuerpo, mis cartas No puedo hasta acuerdo, yo sé que me falta La locura está en mí La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta La locura está en mí La locura está en mí La locura está en mí Mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas No puedo hasta acuerdo, yo sé que me falta La locura está en mí 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 La locura está en mí, mi estilo, mi marca, mi juego, mis cartas, no puedo, desacuerdo, no sé que me falta La locura está en mí, la locura está en mí, la locura está en mí Porta, en ese, santa flor